Guaymalden A ver, la realidad de Guaymalden Veo que Guaymalden sigue mejorando día a día Viene seis años de gestión Es un proyecto que se ha venido construyendo Desde el 2007 a la fecha Que bueno, luego de la salida del ex intendente Y actual diputado nacional Alejandro Abrán Se inició un proceso, un proyecto En aquel momento que había una emergencia sanitaria En el departamento de Guaymalden Y creo que se ha seguido en esta gestión Que está llevando adelante el presidente del consejo del liberante A cargo de la intendencia, el señor Luis Lobo Eso es bueno, a los vecinos de Guaymalden les gusta Lo ve con buenos ojos Por lo tanto creo que la gestión sigue siendo buena Y creo, estoy convencido que la vamos a poder seguir mejorando Acá en el departamento de Guaymalden En beneficio de todos los vecinos Bueno, estamos con Pablo Udini, director de San Una pregunta rápida, ¿cómo ve la realidad de Guaymalden? Mirá, yo la realidad de Guaymalden la veo muy promisoria Creo que hay una expectativa muy favorable de la gente Guaymalden se ha visto una respuesta muy rápida Muy eficiente y muy comprometida De los funcionarios, del personal y del intendente En tratar de remediar todas estas situaciones Que fueron muy angustiantes y superadoras de la crisis que tuvimos Yo creo que eso ha hecho que el municipio rápidamente salga adelante Frente a la emergencia Y se ponga a trabajar en temas muy importantes Que creo que son los que hoy va a anunciar el intendente Bueno, estamos con Federico Sampieri, director de obra ¿Cuál es su opinión sobre la realidad de Guaymalden? La parte operativa y técnica, que es la limpieza, el barrido Estamos trabajando para mejorarlo Se venía haciendo un trabajo ya parejo Pero bueno, hay que reforzar algunas áreas Las áreas de servicio de recolección Estamos comprando maquinaria Camiones nuevos Hoy mismo ya nos llegó un camión de Córdoba Que lo estábamos reparando Y bueno, vamos avanzando para mejorar el servicio Y después con la parte de la emergencia climática Bueno, hemos ido trabajando con todos los recursos Que ha podido el municipio Bueno, estamos con Manuel Moreno, director del IPB ¿Cuál es el apodo que se puede aportar para la gestión del ovo? Yo creo que ha entrado con mucha fuerza Lo veo, se ve permanentemente Me gusta que haya una persona joven Con muchas ganas de trabajar Veo que lo está haciendo con mucho esfuerzo Le deseo lo mejor de lo posible Porque Guaymalden se lo merece Se genera orgullo como buen gallino Hoy, Guaymalden, oferta otra vez El reinado nacional de la bendimia Vaya a invitar la gratitud a Sofía Udés Y mi más cariñoso aplauso hacia ella Estoy orgulloso que Sofía sea una militante social Y que pertenezca a una agrupación Como también lo estaría Y fue una militante cultural, religiosa O pertenecida a cualquier partido político Y lo representara Luego del ambicioso discurso del Intendente Lobos Donde explicó todas las medidas que se han tomado Y se van a tomar Y también de los distintos testimonios Que hemos recabado anteriormente Damos por cerrada la nota Y nos vemos algún otro día ¡Gracias!